¿Qué está pasando en el mundo? Por lo pronto, buenas noticias. La energía eléctrica regresó a dos millones de hogares en Texas que aún padecían recortes por las nevadas de los últimos días. Así lo informó el gobernador Greg Gabo, quien agregó que los cortes de electricidad aún permanecían para al menos 349,647 usuarios en el estado. Ya comenzamos el proceso para asegurarnos de que eventos como este nunca más vuelvan a ocurrir en Texas. Y eso comienza con la reforma de la agencia a cargo de la confiabilidad eléctrica en Texas, que es ERCOT. Lo que pasó esta semana con nuestros compañeros tejanos es absolutamente inaceptable. Y mira nada más esta información. Es más, ¿qué pasaría aquí? En medio de la crisis que sufre Texas, el senador Ted Cruz viajó a Cancún de vacaciones, sin embargo, regresó horas después ante las críticas. Y es que fue captado en un aeropuerto abordando el vuelo hacia el destino mexicano. Imágenes que rápidamente se hicieron virales. ¿Qué le parece?